Buenas tardes amigos míos, bienvenidos bien hallados, mi nombre es Carlos Valverde, trader y analista de Forex, colaborador con TIC1000, el broker que patrocina estas sesiones y vamos a comenzar la sesión de la tarde muy especial, que es lo siguiente, el tema que nos trae hoy, el tema es estrategias sencillas para principiantes, este es el tema de hoy, es muy interesante, vamos a hablar de diferentes estrategias que creo que son sencillas, para empezar os daré algunas ideas, vamos a mirar el mercado en directo, buscar ejemplos, etc. Me lo habéis pedido mucho y mucha gente que no sabe que estrategia usar y hoy os voy a presentar algunas estrategias lo más sencillo posible para que podáis empezar a trabajar y a testear esas estrategias. Voy a compartir la publicación, por favor, hacer lo mismo para que vaya entrando más gente, que se pueda beneficiar también de estas sesiones que son gratuitas. Bien, vamos a explicar varias estrategias muy sencillas, voy a leer antes el aviso legal y de riesgo, porque ya sabéis que operar Forex, CFDs, Bitcoin, da igual, hacer trading es especulativo y de alto riesgo, y no es adecuado para todo el mundo, ¿vale? Solo para aquellas personas que comprenden y están dispuestas a asumir esos riesgos económicos, jurídicos u otros que hay involucrados a la hora de hacer trading. La información aquí presentada no es una recomendación de inversión, ni es asesoramiento financiero, ni son señales, ni nada de nada, es meramente educacional, ¿vale? Bien, 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 bienvenidos amigos y amigas, buenos días o buenas tardes, dependiendo de dónde os encontréis del globo. Voy a saludar a mi familia trader antes de empezar. Hola, Johar, Alejandro, Rafael, Vicenta, Jesús, Texy, Anthony, Santi, buenas de nuevo, Joel, hola, Oscar, cuac, 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 Johar, hola, Ronnie, Luis, Miguel, etcétera, Kiko, Fernando, Marta, hola chicos y chicas, buenos días. Esperad que voy a poner el aire, lo siento, voy a poner el aire. Vale, lo siento, pero es que hace demasiado calor en la sala. Vale, perfecto, hará un poco de ruido, pero no pasa nada, hablaré alto, un segundo, lo he puesto muy fuerte. Nada, está perfecto, vale, muy bien, seguimos. Alex dice, mi nombre es Carlos, la leyenda Valverde. Gracias, Alex, hola, Kiko. Dice, posiblemente al ser sencilla son de los más eficaces. Es la idea, Oscar, es la idea. Hola, Rafael, Kiko, vamos a comenzar, venga. Saludos, Julius, a todo el mundo, saludos cordiales a todos, espero que hayáis tenido un buen día, estéis teniendo un buen día de trading. Bien, lo importante en una estrategia, sobre todo que sea para principiantes, es que debe ser clara y lo más precisa posible. Lo más clara posible. ¿Por qué? Porque si no, a la hora de trabajar y a la hora de buscar operaciones y a la hora de hacer trading, si no es precisa, pues nos vamos a encontrar con dudas, con inseguridades, no saber si está clara la entrada, la salida. Es muy importante que sea muy clara. Que sean sencillas, está claro. A favor de tendencia o contra tendencia. En realidad, solo hay como dos o tres tipos de estrategia. En realidad, de personalidades de estrategia. A favor de la tendencia o en contra de la tendencia. Luego hay algunas estrategias que no tienen nada que ver y ignoran totalmente si es tendencia o no. Pero en realidad, la mayoría de estrategias son eso. O a favor de tendencia o en contra de tendencia. Las podemos meter en una de estas dos categorías, siempre. ¿Vale? Y luego, ya sabéis que para mí, un sistema, un plan de trading, tiene cuatro factores fundamentales. ¿Vale? El primero, reglas de entrada. Segundo, reglas de salida. Selección del porfolio. Bueno, sería la primera. ¿Qué es lo que voy a operar? Y riesgo. ¿Vale? ¿Cuánto voy a arriesgar? Ya sabéis, vosotros sabéis que yo he hecho esos cuatro seminarios por separado, esos cuatro webinarios. Los podéis encontrar en Facebook. Están en Facebook. Reglas de entrada, reglas de salida, porfolio, selección de porfolio y cuánto voy a arriesgar. Eso está explicado. Cómo hacer un plan con ejemplos. Está en la sección de vídeos. ¿Vale? Y me parece que en YouTube también está. ¿Vale? Se te hizo largo las tres horas de espera, dice Guiño. Ya estamos aquí. Hola Jorge, buenos días. Johnny, Adri, etcétera. Hernán, Anthony, Felipe, hola Francisco. ¿Cómo estáis? Raúl, buenas tardes. Rafael, hola Tocayo, Marino, etcétera. Vamos, vamos. Pepe, buenas tardes, doctor, dice. Buenas tardes, Pepe. Hola Olmos, saludos. Steven, Carlos, etcétera. Voy a empezar con la primera estrategia de hoy, que es interesante. En este caso, como es para novatos y principiantes, en algunas de ellas estoy usando indicadores. ¿Vale? Pero solo un indicador para no ensuciar mucho el gráfico. No pasa nada. Se podría hacer a ojo, pero en este caso vamos a usar un indicador. Bien. Estrategia número uno. Bueno, vamos a ir un momento al ejemplo, que lo voy a poner aquí. Vale. Estrategia número uno. Reglas. Lo primero es que tenemos que identificar la tendencia principal en gráfico diario. Y eso ya de entrada puede ser complicado para algunas personas. Entonces luego daré... Sí, Julius, lo sé, lo sé. Me compraré una allí. Me compraré una directamente allí. Conozco la prenda y me encanta. ¿Y para qué la voy a comprar aquí en Madrid? Está hablando de una guayabera. ¿Para qué la voy a comprar aquí si la puedo comprar allí, Julius? Ya lo había yo pensado. Fíjate, me has leído la mente. Bien. El problema de la primera estrategia es que... Identificar la tendencia principal en gráfico diario ya para algunas personas puede ser un poco complicado. Pero bueno, voy a daros ejemplos de cómo luego con algún indicador podéis hacer esto más fácil. Pero en principio, si tenéis algún problema identificando la tendencia principal en diario, yo voy a usar esta en OsiDollar. Vale, un momento. Esperad un momento que lo voy a poner aquí. OsiDollar en gráfico diario. Bueno, si tenéis algún problema podéis insertar una media móvil. ¿De acuerdo? Una media móvil de 200, por ejemplo, exponencial. Y siempre que estemos por debajo de la media móvil de 200 es tendencia bajista. ¿Vale? Y solo habría que buscar ventas. Por ejemplo, una media móvil. Ah, sí. ¿Mi talla? Bueno, pues yo tengo una AM. Una AM o una L, dependiendo. No sé si dan mucha talla, Julius. Pero me encantaría. Si me regalaras una guayabera la llevaré con mucho orgullo, con mucha felicidad, diciendo esta me la regaló Julius. Una M o una L. Eso ya depende. M o L. ¿Vale? Si tenéis algún problema, como he dicho, con la primera estrategia, por favor, perdonad, podéis usar una media móvil de 200, como he dicho. Lo voy a poner aquí, ¿vale? Posible ayuda con media móvil de 200 periodos, por ejemplo. Después, una vez que hemos identificado la tendencia principal en diario, bajamos a una hora y usamos las Bollinger Bands, que es un indicador que dentro de los indicadores no está mal. Usamos las Bollinger Bands para conseguir descuentos. Y la regla es la siguiente. Cuando el precio rompa la parte contraria de la tendencia de la Bollinger Bands, lo vais a ver ahora, y vuelva a entrar dentro, entramos a favor de la tendencia, con el stop loss al otro lado de la vela de rotura, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en Osi Dólar, yo veo que está por debajo de la media de 200, la tendencia es bajista, por lo tanto, en diario, yo quiero vender. Bajo a una hora, hoy ha habido una entrada muy clara, la verdad, hoy, bajo a una hora y inserto las Bollinger Bands, que es un indicador, que lo tenéis en tendencial, bandas de Bollinger, ¿vale? Inventadas por John Bollinger, de ahí tienen su nombre. Yo las voy a meter por defecto, con 20 periodos y 2 desviaciones, ¿vale? Que es la que viene por defecto. Entonces, yo inserto las Bollinger Bands, bien, ya está, perfecto. Ahora, voy a repetir las reglas de entrada, que son muy sencillas. Cuando el precio rompa la parte contraria de arriba, la parte contraria, obviamente, si la tendencia es bajista, esto es la parte contraria, ¿vale? Y tenemos una entrada muy clara. Tendencia bajista, ignorar la media móvil de 200, que es solo para el gráfico diario. Cuando el precio rompe esta parte de arriba, lo rompe y luego vuelve a entrar, aquí tenemos ya la entrada a favor de la tendencia de gráfico diario. La entrada sería cuando vuelve a entrar otra vez a la vela, puede ser un poquito más abajo, me da igual. Cuando tenéis que esperar a que la atraviese, la parte de arriba, y después vuelva a entrar. El stop loss por encima de la vela que ha hecho la rotura, que ha pinchado, digamos, la banda de arriba. Y la idea es que vaya a tocar la primera salida, vamos a las salidas, cierre parcial al tocar el otro lado de las bandas, y el resto dejar correr con un trailing stop. ¿Vale? Vamos a ver el ejemplo. Entonces, en este caso, la entrada sería en esta línea amarilla de arriba, y mi primera salida estaría aquí, al tocar el otro lado de las bandas. ¿De acuerdo? Esa sería mi primera salida. ¿Vale? ¿De acuerdo? Esta es muy sencilla, ya está, esa es la estrategia. Alex, luego cada uno tenéis que darle vuestro toque. Yo os estoy dando una idea con las bandas de Bollinger y la tendencia. Es una manera de buscar descuentos muy interesante. ¿Vale, Alex? ¿Por qué? Y el resto, ¿por qué? Porque las bandas funcionan muy bien, cuando hay volatilidad se expanden, cuando no hay mucha volatilidad se contraen, cuidado con eso, seleccionar bien el momento del día. Yo sí mantengo mi largo, lo mantengo, lo mantengo. No he tocado nada, ahora lo miramos. Oscar, ha sido un poco, he visto el pullback, pero he mantenido mi stop debajo del fibo y ha respetado, o sea que he visto, digo, si me saca, que me saque. He aceptado el riesgo y luego cuando lo he vuelto a mirar, ha vuelto a tirar. Ahora lo analizamos. Siento que te haya hecho el stop. A veces poner un stop muy pequeño es lo malo que tiene. ¿No hay que esperar al cierre de la vela que entra? No te entiendo de cuál. ¿De esta? Fíjate todo lo que habría perdido, ¿no? Si... Bueno, podemos esperar, aquí ya cada uno, como digo, son ideas. Si queréis ser creativos, o sea, y limitar un poco más, es decir, la vela que rompe, la Bollinger Band de arriba, la estoy marcando en azul, podemos esperar a que rompa y luego a que cierre. A mí me gusta hacerlo aunque no cierre por debajo. No requiere tanto tiempo en realidad, o sea, yo me espero ahí, hago la segunda salida, ahora vemos algún ejemplo en directo. Y ahí sería la primera salida. La segunda salida a mí me gusta hacer, dejar correr, con un trailing stop. ¿Qué es un trailing stop? Cuando yo tengo una posición abierta, como aquí, en el dólar yen, que esto es lo que te comentaba, Oscar, que yo tengo mi stop loss siempre protegido al otro lado del fibo, amigo mío. Entonces, por eso me he salvado, porque está mi stop loss bien puesto. Y ha estado a punto de sacarme, pero al final se ha vuelto a tirar para arriba. Cuando yo entro en una posición, independientemente de la estrategia, yo puedo modificar el stop loss de manera que puedo colocar un trailing stop y cuando el precio vaya a mi favor, x puntos, x pips, el stop loss irá moviéndose solo a favor de mi entrada. ¿Vale? Entonces, en este ejemplo del os y dólar, cuando yo saque el primer trozo abajo, colocaría un trailing stop, por ejemplo. Luego la salida es un arte también, ¿vale? Podéis dejar correr, bajar el stop loss poco a poco, o hacer un trailing stop con la banda de arriba también, o con la banda del medio, ir poniendo vuestros stop loss en una banda, con una media móvil, con un trailing stop, etc. Sacar el primer objetivo al otro lado y dejar correr otra parte, ¿vale? Esta estrategia, pregunta Julius, ¿requiere de más tiempo frente al ordenador? No tiene por qué. Lo importante es tener identificadas unas tendencias buenas, tendencias claras. Ahora leo tu comentario, Johar. Voy a terminar con esta. Yo sigo largo también el euro libra. Sigo largo, o sea, os lo he comentado antes. Hay que tener paciencia, dejar que las operaciones maduren, etc. El 0,90 ha caído, lo ha pinchado un poco y luego se ha dado la vuelta. Sigo comprado. Yo sigo comprado y no pienso salir todavía. Lo pienso dejar correr bastante más. De momento, 21 pips en el dólar yen y 15 pips en el euro pound. 230 euros en verde. Que eso, se puede dar la vuelta, así, no significa nada. Pero, por ahora el mercado está respondiendo bien. Lo digo porque ha comentado Rafa, dice, la que sí que le pude sacar algo fue al euro pound. Buena movida. Decirme un par tendencial, por favor. Vamos a ejemplificar, vamos a buscar ejemplos de la estrategia número uno. Decirme algún instrumento, por favor. ¿Algún instrumento, por favor? Mientras voy leyendo los comentarios. Johar dice, ¿qué tal? Estoy trabajando tu ejercicio de disciplina. Bien. Con 20 operaciones. Perfecto. Con un cruce de medias. Tras divergencia en el MACD. Vale. Me parece perfecto. No está mal, o sea, es totalmente factible. Si tienes el MACD y el cruce de medias claro, haz las 20 operaciones en demo y mantén la disciplina de hacerlas todas igual, de no perderte ninguna, de mantener el riesgo, tener disciplina, no asumir que sabes lo que va a pasar, etc. Dice Gabriel, ¿puedes bajar el time frame y entrar en la segunda vela? Vamos a ver. Esto no es mala idea. Puedes ir a 15 minutos de la misma estrategia de la Bollinger Band. Puedes ir a 15 minutos, esperar a que pinche, pero claro, ya te cambian las Bollinger Bands, Gabriel. Es más complicado. Te cambian las Bollinger Bands, ya tienen otro dibujo diferente. Tienen otro dibujo diferente, ¿vale? Al romper ahí, podrías entrar incluso, la entrada es mejor, pero la salida, bueno, también es algo mejor, pero vas a tener más ruido en 15 minutos. Eso ya también depende de tu discreción. A mí me gusta dejarlo en una hora, que es como más limpio. ¿Mi stop es técnico? Claro, mi stop es por encima del máximo. Ese es el criterio que estoy usando aquí, ahora mismo, Julius. Por encima del máximo de la vela que rompe, ¿vale? Roberto dice, siempre ingresas una operación cuando se inicia la tendencia, o igual se puede ingresar cuando una tendencia ya está instalada. Puedes hacerlo en cualquier momento. Si eres capaz de hacerlo cuando se inicia la tendencia, y luego identificas que estás a favor de la tendencia, entonces mejor, porque tienes mucha mejor posición. Vale, me estáis diciendo algunos pares para buscar ejemplos de este... Me acaba de dar una entrada en compra, el Cibo, Michael, Cat Suisse dices, el franco contra el canadiense. Vale, lo primero de esta estrategia es que, en diario, tiene que estar tendencial, ¿vale? Entonces, vamos a ver, un momento... Vale, me estáis diciendo ejemplos para buscar con esta estrategia. Me estáis diciendo pares. El canadiense contra el franco suizo. No está muy tendencial, no estaría muy tendencial, ¿vale? Pero, en diario, porque es la regla que hemos puesto. Primero, identificamos la tendencia principal en gráfico diario, y si queréis una posible ayuda, con la media móvil de 200. En este caso, está debajo de la media móvil, se podría buscar cortos. Ahora voy a ir a una hora. No quiero ver nada del gráfico, porque si no, no tiene gracia. Y voy a ir un poquito a la izquierda, para ver algún ejemplo, aunque probablemente no sea el más limpio, ver algún ejemplo de esta estrategia aquí. De momento, veo algunos ejemplos buenos, ya pasados. Pero hay que jugar con lo que tenemos ahora. Vamos a ver, solo queremos venta. Yo tengo que esperar que rompa una vela, ahí de momento ya puede haber una primera entrada. Vale, la vela ha roto, el máximo, se mete por debajo. Si la siguiente empieza a bajar, yo le metería un corto. El problema de hacer este backtest en directo, es que yo no sé aquí si me ha sacado o no, ¿vale? Vamos a suponer que estamos dentro en ese precio, un momentito, no es el mejor par, porque no está muy limpio. Pero voy a hacer este ejemplo súper rápido y ahora pasamos a este par. Hay una entrada ahí, primera salida en la Bollinger Band de abajo. Vamos a ver si nos lo quiere dar. Nos ha dado la salida. Después se da totalmente la vuelta y probablemente nos hubiera sacado otra vez. Pero volvemos a tener otra entrada. Si esa vela empieza a meterse por debajo, ahí habría otra entrada también de venta. Hay dos velas que rompen y hay que esperar a que vuelva a entrar dentro de la vela de Bollinger, ¿vale? De las bandas y la salida en la parte de abajo. Vamos a ver esta cómo se comporta. Ahí vamos contra la fortaleza. No es buena hora, probablemente ya es la sesión de Tokio, ¿vale? Estoy vendiendo esa fortaleza. Mi stop es pequeño, pero ya está dando algo de beneficio. Probablemente yo esta operación la dejaría pasar. ¿Por qué? Porque ya no es hora, no es buena hora. Voy a buscar un par que esté más limpio, ¿vale? Porque este no está tan limpio, el CAT contra el franco suizo. ¿Vale? No está tan limpio como yo querría para operar esta tendencia. Voy a ir un momento a dólar canadiense y voy a ir a gráfico diario. Yo tengo aquí un par de buy limits que ya estamos bastante lejos. No quiero que las toque. Y en el canadiense contra el dólar, la tendencia tampoco está muy clara. Es importante que haya una tendencia muy clara. No está muy clara. Se podría decir que está alcista. Pero no está muy clara. Vamos al euro dólar. Sin embargo, en el euro dólar, la tendencia bajista que ha dicho Francisco también, sí que está más clara. Entonces, yo en este caso sí que querría hacer aquí, buscar descuentos de venta mucho más claro. Voy a bajar a una hora. Voy a intentar no ver nada para que tenga gracia de no saber lo que va a pasar. Voy a ir a la izquierda y voy a parar aquí, por ejemplo. Y voy a intentar buscar operaciones con esta misma idea. Voy a esperar a que el precio rompa y pinche la banda de arriba y cuando vuelva a entrar, meteré un corto con stop al otro lado. Ahí tenemos una pequeña entrada, pero hay que saber aquí que el objetivo es muy pequeño. El objetivo sería un objetivo muy pequeño de 20 pips, pero habría una primera entrada. ¿Por qué? Porque es un momento en el que las bandas están muy comprimidas porque la volatilidad no es muy alta. Entonces aquí podéis añadir, por ejemplo, en la primera estrategia, podéis añadir si las bandas están muy comprimidas, si no hay margen de ganancia, dejo pasar el trade. ¿Por qué? Porque está muy comprimido, no hay casi movimiento ahí. Me interesa que haya un poquito más de movimiento, de volatilidad, pero en este caso la idea está clara. Probablemente, no sé si nos hubiera hecho el take profit. No sé si hubiera hecho take profit, ha llegado a tocar, luego nos hubiera sacado. Bueno, esta está ahí, pero lo importante es que entendáis el ejemplo. Ahí habría otra entrada, otra vez, porque lo ha atravesado y lo ha roto. Y tendríamos otra entrada, take profit abajo. Esta tiene mejor pinta, tiene ya 40-50 pips de margen. El stop loss encima, la tendencia es bajista, yo no sé lo que va a pasar, es imposible saberlo. Otra cosa interesante, claro, es que el take profit también va cambiando, porque es la banda de abajo, la primera salida. Ahí ya hubiera cerrado el primer trozo. Esta sí que estaba algo más clara. ¿Vale? Esta sí que estaba algo más clara, esta entrada. Yo estoy usándolas en una hora. Estoy en una hora. Ahí está la primera entrada y si dejo correr, podría sacar otra segunda entrada. ¿Vale? Dejando correr. Como la tendencia es bajista, la idea es dejarlo correr. Bien, es un poco el ejemplo jugar con esto. De esta manera, como estoy haciendo yo sin saber lo que va a pasar a la derecha, para cuando os generen dudas, en el momento de hacerlo visualmente, esto es un test visual, un forward test, decir, oye, pues esta duda la traslado, como acabo de hacer yo ahora, en una regla. Siempre que tengáis dudas, vais trasladándola a las reglas. Lo más sencillo, lo más sencillo posible. Eh, en este caso, ah, otra cosa que os quiero comentar. Hay una manera que si le dais al F12 en el teclado, os va pasando vela por vela. Cada vez que le doy al F12 me va dando una vela nueva. ¿Vale? Ahí casi no llega a atravesar. Ahí ha atravesado, pero vamos a ver, hay muy poco margen. Podría incluso dar otra ganancia. Pero estáis viendo la idea, ¿no? La idea me gusta más cuando se expande, cuando hay mucha más volatilidad. Porque da unos objetivos mucho mejores. Podría haber habido una entrada ahí muy justa. Nos hubiera sacado el primer objetivo y luego el stop loss. Tiene que romper y luego cerrar por debajo. ¿Vale? El Fibo que yo uso, ¿vale? Voy a dar los ejemplos y paso a la siguiente estrategia. Solo quería dar la idea. Luego vosotros tenéis que trabajar, ¿vale? Tenéis que trabajar todo esto por vosotros mismos. Diego, el Fibo yo uso el 382 y el 618. ¿Vale? Y en el texto, solo uso esos dos niveles. Y en el texto, en la descripción, pongo el porcentaje dólar. Escribo eso y eso me da el precio a la derecha. ¿Vale? Me da el precio. Directamente, ¿dónde está el Fibo? Clic derecho, propiedades de Fibo, niveles de Fibo, descripción, 0.618, unas flechitas, porcentaje dólar. Yo solo uso esos dos niveles, ¿vale? Las Bollinger Bands estoy usando 20, 20 periodos. Creo que es lo que viene por defecto. Cuantos más periodos pongáis, menos, digamos, tardará más tiempo en reaccionar. Será más lenta porque tendrá en cuenta más velas. Si ponéis menos periodos, será más rápida, más violenta, ¿vale? Ahora usaré esos pares que me habéis dicho, chicos, para mirar los siguientes ejemplos de las siguientes estrategias. ¿Vale? La mejor sesión para hacer trading es la de Nueva York y la de Londres por la mañana. ¿La puedo repasar? Sí, claro que sí. En un segundo, Roberto. Estrategia 1. Primero, tenemos que identificar la tendencia principal en gráfico diario porque es una estrategia de a favor de tendencia. Si no lo tenéis claro con el precio, podéis usar una media móvil de 200 en diario. Siempre que estemos debajo de la media móvil de 200 es bajista, por ejemplo. En una hora usamos las Bollinger Bands para conseguir descuentos. Esa es la idea. Cuando el precio rompa la parte contraria a la tendencia, un descuento y vuelva a entrar otra vez dentro de las bandas, entramos a favor de la tendencia. Stop Loss al otro lado de la vela de rotura. Si no hay margen de ganancia, dejo pasar el trade. Si las bandas están muy cerradas, no hay volatilidad, entonces no me merece la pena. Salida, cierre parcial al tocar el otro lado de las bandas y el resto podemos dejar correr con un trailing stop. ¿Vale? Por supuesto, Michael, es en las aperturas donde hay que operar y ahí se hace el dinero. Sí, creo que Marta tiene razón con lo que estás diciendo porque dice que DolarCat está alcista en diario, pero se está formando. Creo que tienes razón, Marta. ¿Sabes por qué? Porque la vela de hoy, por ejemplo, ha sido una vela muy fuerte de tendencia. Es una vela de confianza. Ha subido más de 100 pips al alza y ha roto esta resistencia, el 31.75. Ya sabéis que yo, mi lectura del mercado no es con estrategias cerradas, yo miro todo, ¿no? Es diferente, para más avanzado. Entonces, mientras sigamos por encima del 31.75, para mí es una indicación de que está muy fuerte. La vela de hoy es muy fuerte. Lleva cuatro días en verde. Y probablemente tengas razón, Marta. Además de que se mantiene por encima de la estructura bajista en el 30.65, ¿vale? Se está formando. Había hecho... Perdón. Como una especie de bandera. Y ya la ha roto. ¿Vale? Había hecho una bandera y ya la ha roto al alza. Entonces, Marta, está en lo cierto, pero todavía no lo tengo yo muy... O sea, hasta que no supere más estos máximos a la izquierda. Y haga un nuevo máximo al final en el 33.80. No está ultra claro. F12, ¿vale, Mijail? La línea morada es la media móvil de 200. Gracias. A veces coincide con el ATR, no siempre, ¿vale? Vamos a la estrategia número 2. Esta os va a gustar. Es parecida, en realidad, pero es... Tiene alguna diferencia. Es parecida, ¿vale? Esta estrategia, la de un número 2. Se trata de lo siguiente. Esta se puede hacer a favor o en contra de tendencia. Es lo que yo llamo el fallo de nuevo máximo, nuevo mínimo. También en una hora, pero podéis cambiar los marcos temporales. En una hora, o en cuatro horas, o en 15 minutos. Esperamos a que el precio rompa un máximo o mínimo anterior. Pero luego, cierra por debajo o encima. Como veis, es muy parecida, pero tiene alguna diferencia. Lo vamos a ver ahora. Stop loss al otro lado de la vela. Cerramos todo cuando el mercado alcance un beneficio de 1 a 2. Riesgo-beneficio de 1 a 2. Bien. Voy a mirarla, por ejemplo, en el dólar canadiense. Que habéis dado algunos... Habéis dicho que miráramos el dólar canadiense. Luego, el dólar canadiense, voy a una hora. Pongo esto recto, un segundín. Y voy a la izquierda. Ahora, voy a la izquierda sin ver nada. ¿Vale? No quiero ver lo que pasa. Entonces, en esta estrategia... Javier, ahora te enseño a poner el Trilling Stop. Es mejor ponerlo... Ahora os contesto yo, Jara, a ti también y a Javier. Esta estrategia se trata de lo siguiente. Me da igual la tendencia, que sea alcista o bajista. Yo quiero buscar los máximos y mínimos súper claros y ver cómo se comporta el precio ahí. De momento ya he marcado. Lo voy a hacer a vista. Pero ahora os voy a dar un ejemplo con un indicador para hacerlo más claro si tenéis algún problema. En una hora. Y en esta sí que hay que esperar al cierre de vela. Voy a esperar a que el precio rompa el máximo anterior. Y tiene luego que cerrar por debajo la vela de una hora. ¿Vale? En este caso, si rompe el 29.68, que he marcado con una línea blanca, por el mínimo anterior. Y luego cierra por encima. Tengo entrada. Tengo una entrada. Chicos, tengo entrada. Ahora mismo lo veis muy clara. Yo no sé lo que va a pasar. Esto es del 30 de mayo del 2018. En una hora. No me acuerdo de lo que es. No sé lo que va a pasar. Ni quiero saberlo. Me da exactamente igual para este ejercicio. Solo quiero testear este tipo de entrada. Rompe el mínimo anterior en una hora. Cierra por encima. Perfecto. Cumple reglas. Me da igual la tendencia. Voy a poner el stop loss al otro lado de la vela. La entrada está ahí. En este caso, mi stop loss. Serían 27 pips. Mi salida es de 1 a 2. Es decir, si arriesgo 27. Voy a salirme con 44. ¿No? 54, perdón. Vamos a ver esto un segundín aquí. Entonces, yo mi take profit. Estaba viendo otra cosa. Un segundo. Va a ser el doble de mi stop loss. ¿Vale? Voy a arriesgar el doble de mi stop loss. Y voy a salir cuando consiga justo el doble de take profit. La salida es diferente aquí. Podéis jugar con las salidas. Yo ya estoy dentro. ¿Vale? Si son 27, sacaría 54. Si son 30, sacaría 60. ¿Vale? Más o menos. Dejar un poquito de margen debajo de la vela que rompe. Vamos a ver qué pasa. Voy con el F12. 1 a 1. Bueno, de momento ya ha respondido bastante bien la vela siguiente. No sé lo que va a pasar. Mi salida está ahí. ¡Buf! Bueno, aquí te saca, ¿no? Aquí no sé. Seguramente habría alguna noticia. Te saca. Estas cosas no se pueden tener en cuenta a la hora de hacer este tipo de test. Yo no sé qué noticia había ese día. Es fallida. Una pérdida. Seguimos. Bien. Ahora. Voy a proceder a hacer lo mismo. Voy a marcar este mínimo. Voy a marcar el mínimo de abajo. Ahora me podéis hacer las preguntas que queráis. Y si yo veo que lo rompe, aunque en este caso estamos luchando mucho contra la debilidad que ha habido, seguramente sería una noticia. Si lo rompe y cierra por encima, tiene que romper y cerrar por encima. Lo rompe, pero no cierra por encima. Por lo tanto, no hay entrada. Aunque luego se dé la vuelta. Vale, esto aquí tenéis que tener algún plan, alguna idea, porque esto lo vais a ver que pasa. Pasa bastante. Te hace la rotura. La vela no te encaja perfecto, pero luego sí que te hubiera dado una entrada a lo mejor en esa zona. En este caso veis que rebotó muy fuerte. Y que la idea, la idea de esta estrategia, a mí no me preocupa tanto el cómo cierre la vela y tal. Yo os doy esa regla cerrada. A mí lo que me interesa de esta vela es la lógica, de esta estrategia, es la lógica detrás. La lógica detrás de esta estrategia os aseguro que es muy buena y a mí me funciona muy bien cuando lo miro y veo que es un momento excelente. Por ejemplo, en este ejemplo, ¿no? Ha bajado muy fuerte y ha sacado el mínimo. Lo ha sacado, lo ha sacado, lo ha sacado, ha sacado el mínimo. Esa es la idea que tenéis que trabajar aquí. Ha sacado el mínimo, pero luego se ha dado la vuelta. Entonces, claro, hay una señal de rotura falsa. Es un fallo de hacer un nuevo mínimo o un nuevo máximo, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Que rompe el mínimo, ¿vale? Te hace un mínimo, lo rompe, pero luego se da la vuelta. Tienes que esperar a que haga la rotura. Esta estrategia a mí me parece muy buena. Esta sin bandas de Bollinger, ¿vale? Solo compráis Action. Si tenéis algún problema seleccionando los máximos y los mínimos, porque hay gente que te puede decir, vale, ¿y por qué aquí y por qué aquí no? Podríais usar o tenéis dudas, podéis usar el indicador de ZIC-ZAC. Es un indicador que va incluido en la MetaTrader y marca los máximos y mínimos de una manera, con una fórmula que tiene. Yo lo voy a dejar en defecto y marca los máximos y mínimos de esta manera, ¿veis? Entonces, ahí, por ejemplo, ya me está marcando el máximo de arriba. Lo mismo, si rompe y cierra la vela por debajo, tiene que ser un swing un poquito más, que sean swings marcados. Por ejemplo, ahí tenemos una entrada, ¿vale? No sé si lo veis, pero lo ha marcado el ZIC-ZAC. Había marcado el ZIC-ZAC este máximo anterior. Yo lo uso sin el indicador, no necesito el indicador, pero si tenéis dudas podéis usar el ZIC-ZAC. La vela lo ha roto y ha cerrado por debajo. Por lo tanto, ahí hay otra entrada. Entrada, stop loss ahí. Mi take, ¿cuánto es el stop loss? Son como unos 35 pips, más o menos. Por lo tanto, mi take profit son 70 pips, ¿vale? Mi salida, 2 a 1. Con que gane el 35% de operaciones, un poquito más, quitando comisiones y tal, probablemente ya estoy en beneficio, ¿vale? No necesito ganar muchas, porque es un 2 a 1. Vamos a ver qué pasa en esta entrada. De momento está en positivo, mi entrada está ahí después de hacer la rotura, ¿vale? Bien. Y ahí nos hubiera dado la salida. Ya tenemos un trade ganador, ¿vale? Ahí hay un trade ganador bastante interesante, 70 pips. Teniendo en cuenta que este no lo hemos cogido porque no ha hecho el tema de la vela. Pero la idea detrás está ahí, ¿vale? La idea de que rompe y se da la vuelta. ¿Entendéis esta estrategia? Son falsos rompimientos, Marta, a favor o en contra de tendencia, pero usando unas reglas muy cerradas en una hora del máximo o del mínimo, ¿no? La idea es que haga la roturita falsa y que incite a muchos vendedores que haga una trampa, que es la idea. Y luego esta es la psicología que hay detrás, que es realmente lo importante detrás de la estrategia. Y esa trampa hace que la gente que haya vendido aquí, cuando el precio empiece a subir, tenga que cubrir sus posiciones. Y eso genera fuerza compradora, genera demanda. Esta es una de las mejores estrategias que hay. Sencilla, fácil, gratis, no os cobro nada. Esto lo podría estar vendiendo, podría estar escribiendo libros, cursos, se puede vender, la gente os lo va a vender. Pero da igual, porque además os lo van a vender malamente, os van a vender solo la señal. No os van a explicar la trampa, la idea de la psicología que hay detrás que os estoy explicando. Y obviamente siempre hay muchas cosas que se pueden mejorar. Lo que quiero decir no es tirarme flores, es decir que esto, aunque sea gratuito, que es la idea que os quiero dar. Y aunque sean unos seminarios que no se paga por estar aquí. Que no lo toméis a la ligera, porque esto es potente. Esto es potente y tiene fuerza. Esta estrategia es una estrategia interesante. Ahora, no os creáis nada de lo que yo os diga. Ni lo que os diga nadie, y menos en el trading. Poneros a estudiarlo, haceros unas reglas como he escrito yo aquí. Y haceros vuestras, sacar vuestras conclusiones. Hacéis unos test, lo miráis en demo, hacéis 20, 30, 40 operaciones. Y si los números son buenos, entonces lo aplicáis. Y si no, nada. Pero no os creáis lo que yo os digo. Es solo una idea. Es meramente una idea, ¿vale? No es por tirarme flores ni nada. Pero esta estrategia os aseguro que es súper buena. ¿Vale? A mí me gusta mucho. Hay muchas otras cosas a tener en cuenta que no estoy teniendo en cuenta. El riesgo, las noticias, etc. ¿Vale? Con el gráfico de líneas, dice Pepe, se ven también muy bien los máximos y mínimos. Bien visto. Pero te da los precios medios. Ojo, ¿eh? Ojo con eso. Te da el precio medio. Que un día me escribió un chico. Carlos, es que en TickMe los gráficos están mal. Si lo pongo en líneas no coinciden y tal. Digo, joe, madre mía, ¿cómo estamos? Digo, ¿no te das cuenta de que te da el precio medio? Vale. Esta te gusta, ¿verdad, Marta? Claro, porque esta es de calité. Gracias. El indicador se llama ZickZack. Esta es de mis favoritas, ¿eh? Es para principiantes porque es sencilla, pero es muy buena. ¿Bien? Sí, rotura falsa, fake out, un fade, un failure. Puedes llamarlo de diferentes maneras. Muy bien, Orlando. Buen trabajo. Bueno, os decía eso porque luego esto, pues, hay gente que, hay gente vendiendo estrategias más tontas y más chorras que esta, vendiéndolas por un dinero y son peores. A lo mejor veis una estrategia aquí gratis, sí. Pero, como he dicho, probarlo por vosotros mismos. No os creáis lo que yo os digo. Bien. El trailing stop, ¿cómo se coloca? Me ha preguntado antes Johar. El trailing stop es mejor ponerlo tras un impulso, por ejemplo. Depende. Si quieres ser muy agresivo y ves que no va mucho en tu contra, puedes ponerlo en el momento de la entrada en cuanto vaya un poco a favor. Si ves que tienes mucho margen, quieres dejarle margen y ves que va a ir a favor bastante tiempo, puedes ponerlo cuando rompa un máximo claro. Y ya cuando rompa el máximo, pues ya haces clic aquí derecho. También que Javier dice, ¿cómo se pone el trailing stop? Ponéis el stop loss en la entrada, hacéis clic derecho, trailing stop, Javier, clic derecho en el stop loss, trailing stop, personalizar nivel y aquí ponéis los puntos que queréis. ¿Vale? Tener en cuenta una cosa. Cuando MetaTrader dice 15 puntos, está diciendo 1,5 pips. ¿Vale? Si queréis que se mueva cada 10 pips, tenéis que poner 100. 100. ¿Vale? Tienéis que poner 100. Esos son 10 pips. Porque está teniendo en cuenta la décima de pip. ¿Vale? Si ponéis 10, se va a mover cada pip. Se va a mover muy rápido. Entonces, cuidado con eso. ¿Vale? Podéis poner 100. 1 no te deja, ¿no? 50 sí. 40 sí. 20 sí. 11 no. Vale. ¿Ok? Muy, muy bien. El indicador se llama zigzag con Z. ¡Muito obrigado, Gabriel! ¿Vale? Entonces, volvemos otra vez a la del dólar cut, que estamos haciendo el zigzag. Espero que os quede claro. Esta estrategia, para mí, es de las mejores que hay. Por la sencillez que tiene y la elegancia se puede aplicar en cualquier mercado, en cualquier marco temporal. Es muy creativa. Es muy buena, ¿vale? Esta estrategia, desde mi punto de vista. Por eso, porque es sencilla. Porque es simple. Pero la mecánica detrás tiene mucho sentido. ¿Vale? Perfecto. Todo perfecto. Bien, proseguimos. ¿Qué os parece si vamos a ver la siguiente estrategia? Tengo otra más todavía. Os he traído tres. Buenos días, Aníbal. Nos manda saludos desde Ecuador. Muy bien. Vamos a por la número tres. Esta ha quedado clara, ¿no? Si queréis, podemos seguir buscando ejemplos, pero creo que ha quedado bastante clara. Vale. Estrategia number three. Número tres. A favor de tendencia. Gráfico diario. Buscamos una tendencia clara. Lo mismo. Podemos usar la media móvil de 200 si queremos o lo que haga falta. Una tendencia clara en gráfico diario. Esperamos un buen impulso del precio. Y después usamos Fibonacci para entrar en descuento. Stop loss al otro lado del Fibo. Salida. Vamos a usar la expansión de Fibonacci para salir por tramos. ¿Por qué? Porque de esa manera vais a tener la salida clara. Y no vais a tener que, oh, y cuando salgo, cuando cierro. Tenéis la entrada clara y la salida clara. ¿Vale? Esta es de Fibo, de diario, a favor de tendencia. Michael, en la anterior, por ejemplo, suponte que yo quiero hacerlo aquí abajo. Tengo que esperar a que el precio rompa. Esto, obviamente, como repinta, yo ya sé que el mercado lo ha pintado, sé que va a seguir bajando. ¿Vale? Es lo malo que tiene. Lo vamos a hacer de aquí abajo para el ejemplo. A ver si saca el mínimo. Tengo que esperar a que rompa o de esta. Que rompa. Como este ejemplo. Hemos visto un ejemplo aquí muy bueno. En este. Tiene que romper y luego cerrar por debajo. ¿Vale? Tiene que cerrar la vela, Michael. Bien, muy bien, Marta. Gracias, perfecto. Para un dólar diario, me encanta. El zigzag, perdonad. Mirad, en indicadores, si puedo, estoy contestando cuatro cosas a la vez. Estrategia número dos. Hay que esperar a que la vela cierre si queréis ser más conservadores. Bien. La estrategia número tres. Fibonacci, Miguel. Es una herramienta que viene de la serie de Fibonacci, de Leonardo Di Fibonacci. ¿Vale? No voy a explicar demasiado lo que es, pero básicamente es una espiral, la espiral áurea o fi, que es 0 más 1, 1, 1, 1, 2, 2 más 1, 3, 3 más 2, 5, 5 más 3, 8, 8 más 5, 13, 21, etc. Sumar el resultado que hemos tenido con el número anterior. Se va sumando. ¿Vale? Y va generando una espiral. Si dividimos ese número por los anteriores, nos da los ratios, que es el 6, 1, 8, el 3, 8, 2, etc. ¿Vale? En eso consiste Fibonacci. La tienes en el MetaTrader. Lo tenía que explicar. La tienes en el MetaTrader aquí abajo. Se usa como soporte y resistencia cuando hay impulsos fuertes. Y ahora, contesto a Orlando. El zigzag es un indicador que está en el MetaTrader. ¿Vale? Este indicador lo que hace es que marca... Ahora se ha quedado... He tocado algo. Se ha quedado freeze. El zigzag lo que hace es que marca los máximos y mínimos para nosotros, sin tener que hacerlo de una manera visual. ¿Vale? Orlando, bien. Vamos al pound dólar, como ha dicho Marta, porque vamos a la tercera estrategia. Y vamos a buscar en el pound dólar en diario. Voy a ver si puedo quitar un momento el zigzag. Perfecto. Bien. Pound dólar. Gráfico diario. Estrategia número 3. A favor de tendencia en diario. Buscamos una tendencia clara. Si tenéis un problema, también lo mismo. Podéis usar la media móvil. ¿Vale? Pues entonces solo bajista. Necesitamos un buen impulso del precio a favor de tendencia. Y después usamos Fibonacci para entrar al descuento. Aquí hay un impulso, lo que pasa que no es ultra grande. En este caso, tendría que tomar este impulso de aquí. En este caso, esta sería un stop loss. ¿Vale? Esta sería perdedora. Porque la entrada estaría aquí. Mi stop loss estaría aquí. En este caso sería perdedora. Aunque el impulso no es ultra claro. Esta es perdedora. Esto es una estrategia de largo plazo. Tendencial. Hay que dejar correr con paciencia. Mirando para un dólar, yo lo que voy a hacer, como hago siempre, ya lo sabéis, es ir a la izquierda sin mirar nada. No quiero ver absolutamente nada y voy a parar. En algún momento dado estoy en gráfico diario, porque si no, no tiene gracia. Voy a parar. Vale, muy bien. Yo me echando para atrás y tengo el auto scroll. Vale, perfecto. Paramos ya. Ahora estamos por encima. Ese es el problema. Estoy en el 27 de junio del 2014. Estamos por encima. Por lo tanto, de la media móvil, buscaría compras. Es 2014. Estamos por debajo. Buscaría ventas. Quiero un buen impulso bajista. Esta podría ser una entrada. Impulso bajista. Fibo a la baja. Tengo que esperar a que pinche el Fibo, a que rompa el Fibo. Y una vez que lo rompa y lo toque... Lo toca al pipo, ¿eh? Lo toca al pipo ahí. Habría una entrada. Ahí habría una entrada. Stop loss al otro lado lo ha tocado al pip. Hay que estar muy atentos, ¿vale? Vale. ¿Cuál es mi salida ahora? Muy sencilla. Voy a usar otra herramienta que me da la salida objetiva y no tengo que hacer nada. Que es la expansión de Fibonacci. Que si alguien tiene alguna duda, os voy a dejar un vídeo de cómo usar la expansión de Fibonacci. ¿Vale? Voy a dejarme un momento. Esta estrategia es más sencilla de lo que parece. No os preocupéis. Aquí lo tenéis. Usando la expansión de Fibo. Vale. En este caso tendría una entrada ahí al pipo. Mi riesgo es alto porque voy a favor de tendencia, ya lo sabéis. Voy a usar la expansión de Fibonacci. Y la voy a marcar del máximo del impulso que he marcado hasta el mínimo. Y el tercer punto va a ser ese nivel de ahí. Bien. Ya tengo tres salidas. Yo trabajo aquí con tres salidas. Tres, ocho, dos, seis, uno, ocho, cien. Take Profit uno. Take Profit dos. Take Profit tres. Vamos a ver qué pasa. Diario. Aquí no bajo de diario. Lo que haga en intradía me da igual. Es un trade para gente que tiene poco tiempo, que quiere dejarlo correr. ¿Vale? Pues me ha sacado. Me ha sacado. Es el coste de hacer negocios. No pasa nada. Pierdo la operación y busco otra entrada. ¿Vale? Hacer veinte y luego miráis la estadística. Sí. Lo que no ha tenido es un... Marta tiene tendencia clara bajista. Pero lo que no ha tenido es el buen impulso del precio que yo... Este es súper buen impulso que yo busco. Un buen impulso del precio. No tenía muy buen impulso. Pero bueno, vamos a seguir buscando ejemplos. ¿Vale? Esta ya está afuera. Necesito otro impulso bajista fuerte. Tenemos un impulso aquí que puede ser un candidato. ¿Vale? Yo voy a marcar el Fibo. Mi entrada está ahí. Estoy dentro. Segunda entrada. Segunda oportunidad al Fibo. Descuento. Voy a favor de tendencia. La tendencia es bajista. Estoy por debajo de la media de 200. Etcétera. Ahí está mi entrada. Vamos a ver si el segundo trade nos lo quiere dar. En la primera hemos perdido a lo mejor unos 160 puntos. Tener en cuenta que es una estrategia tendencial. Esta segunda está empezando a dar ya algo más de profit. Está empezando a dar algo de dinero. Y yo casi, casi que ya he salido el trozo. He salido el primer trozo, el segundo trozo. Y dejo mi stop donde está. Tenéis que aguantar ahí. Vale. Muy bien. Esta sí que ha dado dinero. Aquí he salido el primer trozo ahí. En el check mark. La marca de correcto. Tengo una primera salida ahí de 160 puntos. Cierro una parte. Tengo otra salida ahí de 290 pips. Otra parte. Y aquí el stop loss. Podéis bajarlo. Podéis ponerlo en brick even. Dejarlo al otro lado. Eso ya depende. Con este trade probablemente ya habré. Recuperarías, digamos, puedes parar otros cuantos. Mirad. ¿Veis por qué no hay que bajar el stop? Porque toda esta zona. Yo prefiero no bajarlo en este caso. Toda esta zona es zona defensiva. No sé si lo estáis viendo, chicos. Sé que es para principiantes. Pero hay que tener un poquito de nociones de análisis técnico. Para que veáis lo que yo veo. Para mí es muy sencillo. No sé si para vosotros lo es. Tendencia bajista. Regla número 1. Número 2. Impulso a la baja a favor de la tendencia. Bien. Fibo. Entro en el Fibo. Stop loss al otro lado. Primera salida. Segunda salida. Tercera salida. En este trade he hecho mucho más dinero que en la primera pérdida. Seguro. Porque cierro. Un trozo. 160 pips. Otro trozo. 290. 80. Y el tercer trozo. 400. 500 pips. ¿Qué pasa? Que claro. He tardado. Entre el día. 8 de octubre. Y cerré la operación el 14 de noviembre. ¿Vale? Es un trade tendencial de largo plazo. Pero que os aseguro que os puede hacer muy felices. ¿Por qué? Porque no hay mucho estrés. Es tranquilo. Es relajado. Hay que dejar correr. Esta operativa en tendencia requiere paciencia. ¿Vale? ¿Está claro? La expansión de Fibo. Muy bien. Ahí tenéis el vídeo. Ja, ja, ja. Que está muy bien. Es una herramienta que está muy bien. Gracias a ti, Javier. Son ideas. Hay que ser creativo. ¿Vale? Jorge, a favor de... Te pregunta Carlos. A favor de tendencia quiere decir que si está bajista se vende y si está alcista se compra. Exacto. Hola, máster. Llego tarde. Hay un cupo en la sala. Fernando, tienes tu silla ahí delante como siempre. No te preocupes. Usé esa estrategia que aprendí hoy de ti en Osi Yen. Será en Dólar Yen, yo creo. Pero, perdona, ¿el buen impulso es el llamado momentum? Sí, Johar, exacto. Eso es lo que es un poco más... Eso es lo que es un poco más relativo. Para mí a los ojos es fácil. ¿Vale? Y es un buen punto. Muy buen ojo, Johar. Ahora, como sabéis que yo tengo soluciones para todo. Por eso soy Mr. Charles. Os puedo dar un indicador que os puede decir cuándo ese momentum está aumentando. Y es el siguiente. A-T-R. Bien. Cuando la volatilidad aumenta, Johar, lo ves aquí. Cuando esto sube, se mantenga por encima de... Es decir, quiero que se mueva. Mientras se mantenga por encima de 100, la estrategia es aplicable. O sea, es decir, hay velocidad, hay momentum. Baja fuerte y esto va subiendo. ¿Lo veis? Esto es el A-T-R, es la volatilidad, Johar. El buen impulso para mí es que se mueva mucho. Que haya unas velas donde la volatilidad crece, aumenta. La volatilidad es la cantidad de precio, de movimiento de precio que hace el instrumento. Javier, para este caso, yo como lo haría, no se puede programar, ¿vale? Dice, una muy buena pregunta, dice Javier. ¿Se puede programar el Take Profit para que haga cierres parciales? No. Que yo sepa manualmente, no. Esta te gusta más, ¿verdad, Marta? Esta es muy buena también. No sé por qué he dicho para principiantes, porque en realidad son buenas, son avanzadas. Bueno, no son avanzadas, son sencillas. Pero se pueden... me parecen buenas. Javier, ¿cómo soluciono yo lo del Take Profit? Lo solucionaría de la misma... de esta manera. Dividiría mi riesgo en tres entradas. Es decir, en el Fibo, si sé que voy a salir tres entradas y voy a entrar, por ejemplo, un lote, haría tres entradas de 0.33. En el mismo precio y con el mismo Stop Loss. Sería igual a una entrada de un lote. 0.33 por 3 es un lote. ¿No? Entonces, y después pondría el Stop Loss en el mismo sitio, pero pondría un Take Profit ahí, otro Take Profit ahí, y otro Take Profit ahí. Y entonces ya no tengo que hacer nada, no tengo ni que estar delante. Una primera se cerraría ahí, otra segunda se cerraría aquí, y otra tercera ahí sin yo hacer nada. Esto es más tendencial, Steven, pero bueno, todo es modular. Si una estrategia es buena, suele ser modular y puedes operarla en otros marcos temporales y en otros instrumentos. Exacto, Ronnie, si fueran más cortas, serían una hora. Ahora lo mino, es un momento. Yo ahora que me va bien, generé karma porque antes de ganar regalé mucho dinero al mercado perdiendo. Ja, 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 te deben dinero, ¿no? Ahora. Muy bien, esta estrategia es muy interesante, a mí me gusta mucho, vamos a borrar todo. Eliminamos la esta del indicador. Creo que ha quedado bastante clara, ¿no? ¿Tenéis alguna duda con esta o queréis aportar alguna más? Raúl, esto es para la volatilidad, el ATR por encima de 100 para la hora de yo querer hacer la entrada, para yo querer que se mueva bien. Es algo personal, no tiene por qué, pero es para hacer la entrada. Y luego lo bueno que tiene es que enseguida vais a tener otra entrada. Eso es para, digamos, un poco asegurarte de que hay un movimiento fuerte, un impulso fuerte, ¿vale? Y de que hay volatilidad, que hay movimiento. Otra entrada en Poundólar. Vamos a ver esta qué pasa. Yo no sé lo que, estoy en el 2014, ¿vale? Yo no sé lo que va a pasar, hombre, por el precio y viendo la tendencia cómo va, tiene buena pinta para venta. Tercera, segundo ejemplo, tengo una entrada ahí, en el Fibo, lo ha hecho perfecto al PIP. Stop Loss al otro lado. Vamos a ver las salidas. Tiro la expansión de Fibonacci del máximo al mínimo y marco el tercer punto a el máximo del Fibo, ¿vale? Ya tengo mi primera salida, ya he cobrado un trozo, ya estoy en verde, he reducido el riesgo y he cobrado un trozo. Primera salida, Take Profit, bien. Vamos a ver si me llega la segunda salida. Hay que esperar, hay que tener paciencia, es tendencial. Segunda salida correcta, ya ha salido otro trozo y tercera salida correcta, ya está. Otro trade, ganador, muy bueno, que te da primera salida, 200 pips, estoy en diario. Segunda, 350 pips, tercera, 580 puntos. Mi riesgo inicial eran 160. O sea, vamos, yo firmaba ahora mismo, o sea, firmaba ahora mismo este tipo de estrategia. ¿Qué pasa? Que claro, hay que pillarlo muy tendencial, es lo importante, que haya una tendencia. ¿Qué pasa? Que la entrada primera es el 27 de noviembre y el trade termina el 5 de enero. O sea, hay que estar un mes y medio aguantando, sin hacer nada. O sea, viendo tu trade aquí en positivo, en negativo, aguantando muchos días aquí, ahí está la paciencia. Esta estrategia es para gente que tenga, esta es simple, me parece. Exponencial, esta es exponencial, David. ¿Sabes la diferencia, no? Entre una y otra. Es importante que sepáis las diferencias. Claro, esta estrategia es muy importante que sea tendencial, porque si no, no va a funcionar, ¿vale? Como veis, esta estrategia no es para gente que no tenga paciencia. Esta estrategia es para gente que tenga paciencia, ¿vale? Julius pregunta, dice, hay otra muy usada, el cruce de medias. ¿Cómo la ves? ¿Vale la pena? Para mí no vale la pena el cruce de medias. Es una manera de perder dinero. Pero, claro, hay muchos detalles en el cruce de medias, ¿vale? Qué tipo de medias, qué marco temporal, etcétera. Yo subiera, o tengo reservadas otras estrategias, tengo más estrategias, ¿eh? Para sencillas, para novatos. Y hoy os he traído las tres que son así más, para mí más poderosas, bastante buenas. Y para mí son poderosas. Hay alguna más sencilla que tengo por ahí, pero quiero que son peores. Dice Luis, ¿se requiere más capital? Bueno, se requiere algo más de capital, porque los stop loss son de 160 pips, 100 pips, etcétera. Aquí hay lo que hay que tener cuidado, Alex, ahí es dado un buen punto, es el swap y el overnight. Hay que tener cuidado, el spread no tanto, porque no vas a operar mucho, pero el swap o el overnight, eso sí. Porque el overnight es lo que el broker te cobra todas las noches, porque él paga al banco. ¿Vale? Esto no es porque... El broker no lo cobra por gusto. El broker lo cobra todas las noches cuando tenemos una posición, dependiendo de la posición que sea, cobraremos o pagaremos al broker. ¿Por qué? Porque el broker, a su vez, tiene que pagar o cobrar al banco, con quien tiene la operación cruzada. ¿Vale? ¿Por qué? Porque las monedas tienen tipos de interés, que es lo que vale pedir la prestada al banco. Entonces tienes que pagar un interés. Si has comprado una moneda que tiene más interés que la que has vendido, cobrarás. Tendrás un swap o un overnight positivo. Si has comprado la que tiene un interés menor, tendrás que pagar. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Bien? David, la diferencia entre la media móvil simple y la exponencial es que la exponencial tiene en cuenta los últimos periodos tienen más peso que los periodos, o sea, los periodos más nuevos, más recientes, tienen más peso en el cálculo que los periodos antiguos. ¿Vale? Lo digo simplemente para que sepas la diferencia de la media móvil simple a la exponencial. La exponencial le da más peso al cálculo de la fórmula de los últimos periodos, más noveles, más nuevos que los periodos antiguos. ¿Vale? Esta estrategia es muy poderosa, muy buena. A mí me encanta. Es sencilla, la entrada es mecánica, la salida es bastante sencilla también. Muy buena estrategia. Pero no lo digo yo, tenéis que hacer el test vosotros. ¿Vale? Tenéis que hacer el test vosotros mismos. Que nadie ponga dinero ni un céntimo en nada de esto sin antes hacer el trabajo del estudio, del backtest, del forwardtest, todo eso. Eso es muy importante. Que no pongáis ni un céntimo en ninguna estrategia de nadie. Nunca. Hasta que no hayáis visto claramente que esa estrategia tiene un funcionamiento óptimo, correcto y que encaja con vuestra manera de trabajar. ¿Vale? Muy importante. Ahora ya tenéis tarea. ¿Por qué? Al final lo más importante ¿qué es? Esto es lo más importante al final. Ser creativos. ¿De acuerdo? Que no se me olvide repetirlo y recordarlo y dejarlo claro. Como dice Tex y dice, me dejaste tarea, Carlos. Claro. Ahora ser creativos. Todas estas estrategias podéis testearlas, modificarlas, cambiarlas, usarlas en otros pares, en otros marcos temporales, en otros instrumentos. Pero lo más importante de todo, ser creativos con el material que yo os pongo aquí. Pensar fuera de out of the box, como dicen los americanos. Fuera de la caja. Pensar fuera de una manera diferente. ¿Vale? Y que te penséis lo más sencillo posible. No hace falta rizar el rizo. No hace falta hacer estrategias súper ultra complejas para sacarle puntos al mercado. ¿Vale? Hace falta algo sencillo, práctico, elegante, limpio, simple, elegante. ¿Vale? Que tenga sentido y disciplina. Y disciplina. Ay, Pepe, algún día. Algún día. Es algún día. Estrategia de apertura de Londres, dice Pepe. Algún día. ¿Vale, John? ¿Lo tenéis claro? ¿Os ha gustado? ¿Os ha gustado esta clase? Perdón, Carlos, ¿qué hora es donde vives? Las 7 de la tarde. 17 y 7 minutos. Ahora mismo, las 7 de la tarde. Johar, ¿yo soy de la media? Me estás preguntando. Dice, perdona, ¿el momento que el precio cruce la media ya estamos en tendencia o hay que esperar algún tiempo? Hay que usar un poquito el sentido común. Por ejemplo, si yo voy a Kiwi dólar, en gráfico diario, como ves, es que casi aquí no hay tendencia. Bueno, vamos a ver un momento. Vamos a ver que estoy intentando buscar algún par que no tenga mucha tendencia. Un par que esté plano. Si buscamos un par que esté plano, por ejemplo, Johar, mira, aquí no hay tendencia. ¿Vale? Entonces, claro, Johar, lo de la media móvil es para ayudarte, pero tienes que ver que haya un poquito de zigzag. ¿Vale? Puede pasar esto, que haya un precio que esté así, más o menos, y que haya una media móvil de 200, así. Voy a ponerlo en rojo, ¿vale? Y entonces digas, ah, por encima es alcista, por debajo es bajista. Pues, hombre, pues está en lateral. Ahí está la media móvil en medio, pero en realidad está muy lateral, ¿vale? Johar es una ayuda aquí, por ejemplo. Está por debajo, favorece la venta un poquito, pero está bastante lateral, si te das cuenta. ¿Vale? Es una mera ayuda, está bastante lateral. Estoy en cat gen diario. Es decir, para mí, yo me tengo que esperar a que cierre por debajo, simplemente. No cuando cruce, cuando cierre, cuando cierre por debajo. Te tiene que ayudar, pero tienes que mirar los máximos y los mínimos. Eso es lo más importante, en realidad, ¿vale? Entonces, en este caso está haciendo una compresión, perdonad un momento, súper rápido. Está haciendo una compresión ahí, no va ni para arriba ni para abajo. No está muy tendencial. Vale, Gabriel de Scalping, me lo apunto. Aunque el Scalping no es nada fácil, ¿eh, Gabriel? No es nada fácil el Scalping, nada fácil, ¿vale? ¿Os ha gustado esta clase? Nos vemos el 23, claro que sí, Aldo. La mejor clase, Carlos, dice. Gracias. Muchas gracias, chicos y chicas. Me encanta que os guste y aportar valor, que es la idea, es a lo que yo vengo aquí. No tenemos tiempo para hacer el tonto, ni perder, ni perder energía con cosas que no sean de calidad, cosas buenas, desde mi punto de vista. Puede funcionar, Carlos Tocayo, en cualquier instrumento. Mientras sea líquido. Vale, yo en otro día. Se pasa el tiempo rápido, ¿eh? Un capítulo más en la Biblia Sagrada de Mr. Carlos, dice Gabriel. Muy bueno. Cat Suisse, gracias. Teacher dice, extraordinaria clase. Gracias por el aporte. Cada día vamos aprendiendo más. Es la idea, familia. Es la idea. Para eso estoy yo aquí. Si yo vengo y os cuento una tontería, no tiene gracia. Gracias, Francisco. Es que no encontraba el lateral. Muchísimas gracias, ¿vale? Ya he apuntado lo de los scalpers. Ahora sí, o como digo, hacer scalping es complicado, es difícil. He aclarado, has aclarado algunas dudillas que tenía, dice Andrés. Brian, lo siento, estamos terminando. Texi dice, creo que te deberíamos pagar por estas clases. La verdad es que sí deberíais. Os dejo mi número de cuenta. Espera, espera, que te lo busco. Apunta. El Iván ES403028. No, es broma. Es broma, Texi. Me invitas un día a un café y ya está. Vale, gracias chicos y chicas. Ha sido un placerazo. Súper placerazo. Ya sé que no existe esa palabra, pero me la invento. Un súper gusto para mí compartir esto. De scalping, cinco minutos. Quince minutos, cinco minutos para abajo. Ha sido un verdadero placer esta clase. Compartir con vosotros esta calidad. No aceptéis imitaciones. Tito Charly, jamón ibérico de bellota con Tick Mill y con la familia Trader. Ya lo sabéis. Un verdadero placer. ¿Vale? Gracias Jorge, Miguel. Gracias Miguel. Te lo agradezco. Francisco, Steven. Todos los trabajos psicológicos, Steven, son continuos. Hay que trabajar muchas horas, meditar. Trading en la zona. No le dis ideas. Trading en la zona, Steven. ¿Vale? Trading en la zona, Steven. Ese es tu libro de psicología que tienes que leerte la Biblia de la psicología. Muchísimas gracias por vuestra atención, por vuestro tiempo. Tengo que cerrar la sala, chicos y chicas. Ha sido un verdadero placer. Un beso a todos. Sabéis que sois los mejores. Vosotros me hacéis grande. Mañana a las nueve y media. Café y Mercados con Tito Charly. Sesión Europea. Nueve y media. Estaré aquí. Y luego por la tarde nos veremos igualmente mañana. Excelente pasar este rato con vosotros. Espero que os haya encendido alguna bombilla y os dé alguna idea para trabajar. Si tenéis alguna duda, tenéisme en contacto. Gracias, Marta. Gracias a todos. Gracias, Fernando. Todos los Fernandos. Andrés. Todo el mundo. No voy a decir nombres. Sois los mejores. Oh, Fiddersen, Pepe. Oh, Fiddersen. Qué bonito es el alemán. Antes nos ha saludado alguien desde Alemania también. Le mando un abrazo. Con mi edad necesito adrenalina, dice Gabriel Escalpin. Escalpin ahí en vena. Cierro la sala. Un beso fuerte. Hasta mañana, familia. Buen trading. A por ellos. Disciplina. Emoción. Alegría. Motivación. Lo conseguiréis. ¿Vale? Hasta mañana. Buenas tardes. Chao, chao. Adiós. Chao.